Música Nos llenamos de mucha satisfacción que ese evento se realice en nuestro municipio porque muchas personas vienen a visitarnos nuestro municipio es el más grande de los 17 que forman el departamento de Guatemala tiene la extensión territorial más grande, tiene un área rural preciosa pero que no se ha dado a conocer y que este evento ha tenido un significado muy especial para nosotros por eso porque mucha gente no solamente de Guatemala sino de todos los países del mundo viene acá y está conociendo nuestra tierra Tiene mucha gente de Jocotío a vender, vende cerveza, vende comida yo me dedico a lo que es limpiar áreas así de pasto entonces estuvimos aquí platicando con don Eric y llegamos a los puertos donde había que trabajar esta área Pues ahorita estaba bien limpio, antes estaba todo montudo, estaba bien abandonado porque cambió hasta que ya está, cada año que viene el festival pues ya lo limpio, se viera más bonito, más claro Más que todo solo en área de la capital se ven esos conciertos y todo y ahora pues estando aquí pues, no sé, pero sí es lo mejor que pudieron haber hecho Se toma en cuenta las personas cercanas a este lugar para el tema de cuidar vehículos, para el tema de la limpieza del lugar también se le da la oportunidad a las personas que puedan poner ventas aquí alrededor, ¿verdad? Entonces pues eso es muy importante porque ayuda a la economía de la aldea Y ya está, ya está, ya está